¿Qué es el gobierno de la política monetaria? La política monetaria más restrictiva no tenga costos, efectivamente los tiene, pero bueno, va a tener un impacto en una desaceleración de la inflación. Vemos como virtualmente imposible, por decirlo de alguna manera, que se alcance la meta oficial del 25%. En ese sentido vemos hasta de una manera negativa que el gobierno sigue insistiendo con esta meta del 25% cuando ya vamos a tener acumulado en los primeros 5 meses, digamos, más o menos ese incremento. La realidad es que no parece apropiado que se siga, digamos, encerrando en esas previsiones. Pero bueno, más allá de estas cuestiones, lo cierto es que en la segunda parte del año, más que nada en el último trimestre, es cierto que el aumento de los precios podría estar mostrando una desaceleración importante entre un y medio por ciento mensual, digamos. De todas maneras nos va a dejar el aumento de precios para todo el año arriba del 35%. Más allá de estas cuestiones, también es importante mencionar que los desequilibrios heredados de la administración anterior iban a ser siempre costosas a implementar las correcciones. Creo que en ese sentido, por ahí, un error del gobierno, que uno lo entiende en términos del año pasado de la campaña electoral, pero un error fue claramente haber generado la expectativa de que este año iba a ser un año relativamente bueno, cuando, digamos, desde una perspectiva, si se quiere, más técnica, se sabía que las correcciones iban a generar un aumento, una aceleración del aumento de los precios, iban a generar un impacto sobre el nivel de actividad, sobre el empleo, sobre el salario real, digamos. Eso se podía prever, digamos. Pero bueno, en el ámbito de la campaña se generaron expectativas de que todas esas correcciones, los costos de todas esas correcciones iban a ser menores y finalmente no, no está siendo así.